Bueno, ahora vamos a hablar de los Release Instruments que trae el ProMiniSC. ¿Qué son los Release Instruments? Pues son unos samples que, digamos, tienen la función de, entre comillas, humanizar la interpretación del MIDI. Vamos a ver los Release Instruments que existen. Vamos a ver, por ejemplo, nos vamos aquí, a cualquier librería de instrumentos, nos vamos a la SPM, que es la, digamos, la global. Y aquí, uy, aquí hay un pequeño banco que se llama Release Instruments. Glissandos, cambios de posición, paradas con la púa, sonido de frotar las manos por las cuerdas, etc. Con esto lo que vamos a conseguir es que parezca que lo está interpretando una persona de verdad. Aquí tengo cargados unos cuantos. Vamos a usar dos. Vamos a usar este de aquí y este de aquí. Como veréis, donde pone Play Keys, cada uno tiene una función diferente. Hay unos que ponen Stop Key y otros que ponen Hold Key. Los Stop Key funcionan como una nota. Tú tocas cualquiera de estas dos notas, sea B0 o A sostenido 0 e inmediatamente como la tocas, suena el efecto. Sin embargo, las que ponen Hold Key, tienes que mantener primero la nota que está sonando pulsada y luego la nota del Hold Key. Una vez que sube el test la tecla de la nota que está sonando, inmediatamente se pone en funcionamiento el Hold Key. Es, digamos, como cuando se estaban haciendo los slides y los hammer-ons. Pero bueno, en vez de explicarlo, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a empezar con una Stop Key. Que sería, en este caso, el fret noise. O sea, ese sonido de frotar con la mano las cuerdas. Vamos a usarlo en la primera, en esta de aquí. Primero tenemos que ver cuál es la tecla que activa este sonido. Sería el B0. Vamos a ponerlo más o menos. El B0 es esta, justo la que está por debajo del C1. Bueno, B0, 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 B0. Escribo aquí. Más o menos. Vamos a escuchar a ver cómo será. Se escucha muy flojito. Pero en el momento en el que empiece a usarse una distorsión, será un efecto mucho más presente. Pero aún así, digamos, se distingue un poquito. Y ahora, por último. Bueno, antes de explicar el último, veis que las notas no están superpuestas. Es más, lo puedo poner aquí y seguir funcionando. Pero para que no sea un frote tan repentino, vamos a ponerlo un poquito más adelante. Y ahora vamos con el último, con el Hold Key. El Hold Key que habíamos seleccionado, o el que íbamos a usar, es este. Que es, digamos, un glisando final hacia abajo. Es el A0. Bien. El A0 corresponde a esta nota. El La por debajo del C1. La puedo poner empezando por donde quiera, mientras esté superpuesta. Pero en el momento en el que esta nota termine, esta va a comenzar a funcionar. Vamos a verlo. ¿Veis? Si le cambio la Velocity. Bueno, esta no ha influido demasiado. Bueno, no influye demasiado. Pero con la distorsión es un efecto que prácticamente no se nota. Y bueno, en principio ya está todo listo. Ahora solamente quedaría ultimar los detalles y escuchar cómo sonaría con la distorsión. Es ok. En este caso yo he usado como distorsión, a ver si se abre, el revólver MK3. He cargado un preset por defecto, se llama 6505 LED. Le he hecho algún par de cambios. En la cabina principal, para que me suene bien la distorsión, he tenido que resamplearlo. Porque mi sample rate va a 44,1 kiloherzios. Si no sonaría muy rasposo. Y por último le he añadido un pequeño delay en estéreo. Y ahora vamos a escuchar cómo sonaría. A ver... A ver... ¿Veis que ahora le da unos toques, digamos, más humanos? Las notas de release que le habíamos puesto. ¿Veis? Ahora sí se nota el slide. Y ahora aquí, que antes el limpio, el glissando hacia abajo, era quizá demasiado acusado. Aquí ya apenas se nota. Y con esto conseguimos... Buen tío. Vamos a repetirlo otra vez. A ver si podemos apreciar mejor la tablatura. Bueno, y así es como hice yo el solo de Asayem. Espero que os haya gustado este tutorial.